bechamel sin gluten y si la haces con leche sin lactosa sin lactosa 30 gramos de maicena la tenemos que echar primero para cocinarla un poquito que no llegue a quemarse porque si no luego no está buena la salsa yo le he echado pimienta pero esto es opcional orégano los 30 mililitros de aceite son 30 mililitros de aceite se pueden sustituir por mantequilla una cucharada de queso crema esto también es opcional pero ya te digo que queda riquísimo lo puedes utilizar si las toses incluyen el queso crema una cucharadita de sal 500 mililitros de leche y pondremos un fuego bajo para que no nos cree grumo y se nos quede una bechamel perfecta y la podremos utilizar para lasañas canelones o cualquier elaboración que nos apetezca bueno y esta salsa ha quedado riquísima espero que os haya gustado no olvidéis todos los viernes un nuevo vídeo y disfrutar de esta salsa tan estupenda